Hola queridos seguidores. Estás en la dirección adecuada para acceder al instante a las últimas noticias. El anhelo de Demet Özdemir de Can Yaman no tiene fin, no puedo olvidar. El famoso actor Can Yaman, a pesar de su exitosa carrera en Italia, no evita expresar su añoranza por su antiguo amante Demet Özdemir. En su última declaración, expresó claramente sus sentimientos por Demet Özdemir con las palabras no puedo olvidar. Can Yaman y Demet Özdemir se habían ganado un gran número de seguidores no solo en Turquía, sino también a escala internacional con la serie Erliberd, que protagonizaron juntos. La armonía del dúo en la pantalla había aumentado el deseo de sus fans de verlos como pareja en la vida real. Sin embargo, la pareja, que puso fin a su relación con el tiempo, se dedicó a proyectos diferentes y se separó. Tras esta separación, Can Yaman decidió continuar su carrera en Italia y ganó gran fama en este país. A pesar de ello, sus sentimientos por Demet Özdemir persiguen a Can Yaman. En su última entrevista en Italia, Can Yaman expresó claramente su añoranza por su ex amante. No es posible olvidarla, siempre está en mi mente, dijo. Can Yaman, aunque firmó proyectos de éxito en Italia, declaró que a menudo piensa en los recuerdos que dejó en Turquía, y especialmente en el tiempo que pasó con Demet Özdemir. Esta confesión tuvo una gran repercusión entre sus fans. Su amor con Demet Özdemir supuso un importante punto de inflexión en la carrera de Can Yaman. El éxito de la serie Erliberd, no solo en Turquía, había popularizado al dúo en muchos países del mundo. Sin embargo, este éxito también trajo dificultades en su vida privada. Tras la separación del dúo, Demet Özdemir continuó con sus proyectos en Turquía, mientras que Can Yaman participó en nuevos proyectos en Italia. Sin embargo, Can Yaman admitió que, a pesar de todos estos éxitos, no podía olvidar a Demet Özdemir. En una entrevista concedida a medios italianos, declaró. He ganado mucho en mi vida empresarial, pero siempre hay un vacío en mi corazón. No es posible olvidar a Demet. Con esta declaración, Can Yaman reveló una vez más su profunda devoción por su antigua relación. Aunque la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman terminó hace años, parece que el vínculo entre ambos no se ha roto del todo. La declaración de Can Yaman demuestra que aún mantiene vivos sus sentimientos por su ex amante. Las sinceras declaraciones de Can Yaman también tuvieron un gran eco entre sus fans. En las redes sociales, muchos fans expresaron su esperanza de que el dúo vuelva a estar junto. Can Yaman declaró que, a pesar de su apretada agenda de trabajo en Italia, a menudo recordaba los momentos que pasó con Demet Özdemir y echaba de menos aquellos días. Estas declaraciones también afectaron por fundamenta a sus fans italianos. Demet Özdemir aún no ha respondido a estas declaraciones de Can Yaman. Sin embargo, según la información obtenida del círculo cercano del famoso actor, se supo que Demet Özdemir respondió a esta situación con silencio. El hecho de que Can Yaman expresara su anhelo por Demet Özdemir también dio lugar a muchas especulaciones entre sus fans. La mayoría piensa que estas declaraciones aumentan la posibilidad de que el dúo vuelva a estar junto. Estas declaraciones del famoso actor también tuvieron una amplia repercusión en los medios de comunicación italianos. La prensa italiana se hizo eco de la incapacidad de Can Yaman para olvidar el amor que dejó en Turquía con el titular Gran Amor. Can Yaman dijo en su entrevista, Aunque tengo éxito en mi carrera, siempre hay un vacío en mi corazón. No puedo olvidar a Demet, subrayando una vez más sus sentimientos por su antiguo amante. Estas declaraciones también fueron seguidas con atención por sus fans en Turquía. En las redes sociales, muchos comentarios pedían el reencuentro del dúo. A pesar del éxito de Can Yaman en Italia, su anhelo por Demet Özdemir tuvo una gran resonancia entre sus fans. Esta confesión del famoso actor provocó emotivos comentarios de muchas personas. Can Yaman también declaró en su entrevista que el tiempo que pasó con Demet Özdemir es uno de los recuerdos más bonitos de su vida. Dijo que estos recuerdos siempre serán especiales para él. La relación de Demet Özdemir y Can Yaman contó en su momento con el apoyo de un gran número de fans. La posibilidad de que el dúo volviera a juntarse fue recibida con entusiasmo por sus fans. Aunque Can Yaman declaró que no puede olvidar a Demet Özdemir, aún no está claro si el dúo dará algún paso para reunirse de nuevo. Can Yaman declaró. Demet ocupa un lugar en cada momento de mi vida. No es posible olvidarla, dijo, expresando una vez más sus sentimientos por su ex amante. Tras estas declaraciones, era una curiosidad saber cómo respondería Demet Özdemir. El silencio de Demet Özdemir dio lugar a diferentes interpretaciones entre sus fans. Aunque Can Yaman está centrado en su carrera en Italia, el anhelo por su ex amante parece no tener fin para él. Esta situación aparece con frecuencia en los medios de comunicación italianos. Las sinceras declaraciones de Can Yaman también tuvieron un gran eco en Italia. Esta emotiva confesión del famoso actor también despertó interés entre sus fans italianos. Las palabras de Can Yaman, los recuerdos que pasé con Demet son los más preciosos de mi vida, provocaron momentos de emoción entre sus fans. Las declaraciones de Can Yaman tuvieron un amplio icono solo entre sus fans, sino también en el mundo de los medios de comunicación. El hecho de que la relación entre ambos vuelva a estar a la orden del día ha seguido con interés por mucha gente. Se espera con impaciencia la respuesta de Demet Özdemir a estas declaraciones. Si el famoso actor guardará silencio sobre este asunto ha dado lugar a diferentes predicciones entre sus fans. Estas declaraciones de Can Yaman también han tenido amplia repercusión en la prensa italiana. El anhelo del famoso actor por Demet Özdemir también fue acogido con gran interés por sus fans italianas. Parece que la concentración de Can Yaman en su carrera en Italia no fue suficiente para olvidar sus sentimientos por su ex novia. Esta situación se convirtió en una gran curiosidad entre sus fans. Aunque el hecho de que Can Yaman exprese su anhelo por Demet Özdemir no aumenta la posibilidad de que ambos vuelvan a estar juntos, es seguro que se hablará de esta situación en el mundo mediático durante mucho tiempo. Los fans continúan siguiendo de cerca estos acontecimientos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!